¿Te gustaría saber cómo instalar Windows Terminal en Windows 10? Pues bienvenidos a Tutowin10. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes instalar la nueva terminal de Windows en Windows 10. Bien, antes que nada, ¿qué es Windows Terminal y para qué sirve? Pues bien, antiguamente existía el símbolo del sistema, que sería este, cmd, que básicamente es una consola en la cual podemos escribir script, que son una serie de comandos para acceder a aplicaciones y cosas como pueden ser programas avanzados del sistema. Luego, Windows en 2006 sacó Windows PowerShell, que sería este, que tiene lo que sería el fondo azul y básicamente es un símbolo de sistema más avanzado. Pero en 2019, Windows sacó Windows Terminal. Windows Terminal no es más que un Windows PowerShell más avanzado que pretende unificar los comandos y los scripts de símbolo del sistema convencional y Windows PowerShell. El caso es que en Windows 10 no viene preinstalado por defecto, así que te voy a enseñar cómo puedes instalarlo de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace directo hacia mi página web con todos los pasos que vas a ver a continuación, de tal manera que si te pierdes en alguno de ellos, pues que tengas ese artículo para poder consultarlo. Bien, para instalar Windows Terminal en Windows 10, lo primero que tendremos que hacer es ir aquí al icono de búsqueda, ¿vale? y buscar la tienda de Microsoft, que es Microsoft Store, ¿vale? Una vez que la hayamos encontrado, le damos a mejor coincidencia. Esperamos que se abra y una vez que se haya abierto, aquí en buscar aplicaciones y juegos, escribimos Windows Terminal. Le damos a buscar y aquí por defecto nos saldrá la posibilidad de instalarlo. Y así que nada, esperamos pacientemente a que se instale. No debería demorar mucho tiempo. Veis, solo pesa 9,88 megas. Ya va quedando menos. La verdad es que tengo hoy la conexión un poquito lenta. Y bueno, ya se está instalando. Una vez que se termine de instalar, como veis, ha sido muy rápido. Para ejecutarlo, pues podremos hacerlo desde el mismo Microsoft Store. Le damos a abrir y se abrirá esto. Como veis, pone Windows PowerShell. Pero es que Windows Terminal está basado en Windows PowerShell, pero permite scripts más avanzados. También, una vez que esté instalado, podemos abrirlo directamente desde aquí, desde el buscador. Y escribimos aquí Windows Terminal y ya nos saldrá en mejor coincidencia. Y lo podemos abrir. También, otra cosa que podemos hacer es ejecutar Windows. Windows Terminal como consola predeterminada. Para ello, tendremos que darle justo aquí, se abrirá este apartado y le damos a configuración. Una vez que esté abierta en configuración, nos vamos aquí a Inicio y en Perfil Predeterminado le dejamos marcado Windows PowerShell. De esta manera, será el Windows PowerShell, pero de Windows Terminal. Y por último, le damos a guardar. De esta manera, se abrirá de manera predeterminada el Windows PowerShell de Windows Terminal. Bien, y que si no le damos uso a esta consola, ¿se puede desinstalar? Evidentemente, se puede desinstalar. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo. Lo único que tendremos que hacer es entrar en la configuración de Windows para desinstalar esta aplicación. Para ello, tenemos que dar a la tecla Windows más la tecla I y se abrirá este apartado que es la configuración de Windows. Una vez dentro, le daremos aquí, donde dice Aplicaciones. Una vez dentro de Aplicaciones, seleccionaremos Aplicaciones y Características. Bajamos un poquito para abajo y aquí tenemos todas las aplicaciones instaladas de Windows. Pues es tan sencillo como buscar en esta lista y poner Windows Terminal. Ya nos sale aquí y lo seleccionaremos y le daremos al botón de desinstalar. Se desinstalará esta aplicación y toda la información relacionada. Le damos a desinstalar y listo. Ahora, para aplicar los cambios, tan solo tendremos que reiniciar el sistema y ya habremos desinstalado por completo Windows Terminal de Windows 10. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deje a Me Gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse a Tutowin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te enseñaré varias formas de abrir Windows Terminal en Windows 11. Aquí una lista de reproducción de tutoriales de Windows 10. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!